En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. De adelante, lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, así es el mismo del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres verte lo que te hablo, ve a Instagram ahora mismo y pon arroba de R en Núñez Santana para que vea él antes y él después. Lo controversial. Ustedes saben que el presidente Biden ordenó que se cerrara la frontera, ¿verdad? Sí. Y eso lo que hizo fue que alborotó el avispero. ¿Para qué sé? Porque, bueno, algunos dicen que, bueno, los inmigrantes dicen, es una pena porque voy a tener que gastar más dinero para que mi familia cruce, pero van a cruzar. Sí, 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 sí. Sí, incrementa el costo, pero... Exactamente. Otros afirman que es una medida cruel, otros como que es tardía e insuficiente y está ahora mismo ese berenjenal. Pero otros dicen que esta medida la está haciendo Biden para tratar de subir las encuestas. Exacto. Porque también Trump no está bien bajito, pero Trump le está dando en la madre. ¿Y él va otra vez a pretender? Claro. No, pero mira, en la vida uno tiene que ser... Ah, perdón. Sí, acuérdate. Vamos por la onda juega. Ah, el mejor presidente que ha pasado por todo Estados Unidos. Y el que venga es bueno también. Y el que venga es mejor. ¡La chilata! ¿La chilata? Ustedes saben lo que es chilata, ¿verdad? Sí. Chilata es un chin de dinero. Chilata en el Cibagos es un chin de dinero. ¡Ay, qué belleza! Regidores de Pedro Francia aumentan el salario de 60 a 146 mil pesos. Pero pónganle algo más. ¡Guau! ¡Guau! Agarren el alcalde y ripiados y se lo meten en los bolsillos también. Es para el colegio que le da a José de Montoya, el colegio. Ah, no, pero para Jarva, para los hijos de ellos. Pocke de 46, pero no, 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 no. Pero que gana 60, pero para el rico. Bueno, les rinden. Digo, el área es como módica. Sí, sí, sí. Si tú vives alquilado, no se pagan mucho. Además, señores, ¿qué tiene que ser en base a...? Es que más de doble, no. Duelen más cuando esos aumentos son así en lugares que necesita mucha gente porque eso no es el distrito. O sea, eso no es la uno. Estamos hablando que tú te leves el suelo casi tres veces la misma cantidad a unos sectores que necesitan. Eso es como que lo hagan en general. Señores, eso de verdad indigna mucho a la gente, pero caramba. Pero alguien tiene que regular eso. ¡Lo necesario! ¿Qué pasó? El teleférico de Puerto Plata sería asesorado de entre 18 y 24 meses para reconstrucción. Ustedes saben que el teleférico de Puerto Plata... Pero se cayó, pues. No, no. No, pero... Pero 36 meses. Tiene todos los años del mundo eso, ¿eh? Sí, pero... Es más, una de las imágenes como emblemáticas de Puerto Plata, el teleférico. Ajá. Entonces, el teleférico... Hay monoriel ya casi en Santiago. Tenemos aquí teleférico en Santo Domingo. Entonces, ya le tocaba una remodelación al de Puerto Plata, que es parte de los sellos del turismo de Puerto Plata. Lo haga nuevo. Y me imagino que cambian los vagones, el cableado, la torre, la torre, y deja la loma. Lo único que va a quedar la loma. ¿Qué la loma? Después... Porque él habla como que el teleférico son 60 piezas. Son esas tres cosas. ¡Lo malo! ¿Qué pasó? La señora Sandra Pérez, del Villar, de Villamella, tiene dos días escribiéndome. Duraron 20 horas sin luz. Santo Domingo Norte es... Es de este, ¿verdad? No, es de Norte. Es de Norte. Es de Norte no es de la goma para allá. Es de Cibao. No, no, no. Tiene que ocuparle a ellos. No, no. Creo que es de este. Es de Norte para el Cibao. Para la zona norte del país. Ok, pero entonces... 20 horas sin luz. Ella duró en constructivo casi 12 horas de servicio. Llegó un ratito y se fue. Llegó a las 7 de la noche en el día de ayer. Ella tenía dos días escribiéndome, pero era por DM. Y no había revisado y le prometí que voy a hablar del tema. Me manda todos los datos. Del número de código de avería y todo. Y no ha habido forma. Se va y viene, se va y viene. Así que, doña Sandra, aquí está la noticia. Y esperemos que de este resuelva. Lo turístico. Sí. Bueno, señores, DeSanti o los designados por DeSanti en Orlando, la Florida, se ha puesto de acuerdo con Disney. Y se están preparando para invertir nada más y nada menos que 17 mil millones de dólares en parques en este estado. Ahora que ya esta pelea ha terminado, además de la inversión, se está proponiendo que se va a hacer un nuevo parque de Disney. ¿Más parques? Otro más. Y a mí me llama mucho la atención porque todos los años o cada cierto tiempo, los parques lo modifican según los juegos nuevos que salen. Eso mismo. Y las películas y todo eso. Y las películas. Entonces, yo digo que si van a hacer un parque nuevo, me llama mucho la atención porque a lo mejor vamos a tener cabida de dejar los juegos que están actualmente y que son buenos. Y aparte, los nuevos de las nuevas películas. Y además, muchos adultos están como en el boom de, vamos a ir a jugar. Y la mayoría de juegos de Disney, la mayoría son como de niños. ¡Lo bueno! La nueva niñez también influye. Es decir, todo el que no fue a Disney, chiquito, quiere ir grande, quiere hacer cosas. Hacer ridículo. Y hay atracciones, por ejemplo, la atracción del Tornado, para nosotros es agradable porque vimos las películas. Por lo tanto, 12 años, no sabe cuál película fue. Yo me monté en los caballitos en esa es de Altagracia con la hija mía. Y terminé tres días, malo. Esto es muy positivo para el Estado porque hay un contrato de casi 15 años que va a ayudar el turismo de la Florida Central. ¡Lo bueno! ¡Qué bueno esto, Dios mío! No sé qué tiene que ver. El gobierno le puso a los ejescientes, los viejitos, 1,500 y 2,000 pesos. Y en el barrio yo veo a un viejito, se llama Tomás, que está celebrando esos 3,000 pesos que lo pusieron. Y dicen un fatal, que voy a decir el nombre ahorita. Y eso es algo, y yo le dije, pues dame 50 pesos. Y no, tiene 50 pesos. Muy bien por el gobierno. ¿Por qué hizo el ayudo? Porque un desgraciado le dice a una gente, dice, que no son nada mil pesos. Que no. Tú le dices, dame 50, 25, no te lo da. Y tú cálculalo, 2,000, 3,000 pesos, ponle ahí donde ponen 50,000 ancianos. ¿Cuántos son? Claro. Para que lo sepan. ¡Lo informativo! ¿Qué pasó? El presidente Petro niega que llevará a la ONU el tema de una convocatoria de asamblea constituyente en Colombia. Y esto todo se debe a, debido a las controversias que ha habido por las políticas cambiantes. Y, según lo que se informa, este proyecto podría funcionar porque después que se firmó el acuerdo de paz con la FARC en el 2016, hay algunos artículos que se están violando y que la ONU debe intervenir. Se están dividiendo de nuevo. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó ahora? Bully man. No se para porque tiene aspiraciones presidenciales sobre el cadáver que él ayudó a asesinar, a ese, ese cadáver que él ayudó a tenerlo ahí tendido. Y hoy quiere alzarse como el gran Salvador. Ah, yo me quite. Usted no se quitó. Usted evadió sus responsabilidades. Usted desertó. Usted desertó de ese partido, que lo hizo gente por demás. Para que estemos claros. Que si usted no hubiera contado con la Oriola de ese partido, con toda esa gente del PLD que llegó a quererlo y apoyarlo y que todavía muchos lo quieren y lo apoyan. Pero que hoy, ese PLDismo que está ahí militante, tiene que saber que usted, Francisco Javier García y Fernández, es un tra... Ay, 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 ay. Eso cortesía de la Z101 Digital. Fernando Ramírez, quien es un vocero de Abel, llamó traidor a Francisco Javier. Ay, Dios. Ay, mi madre. Porque Francisco Javier, antes de ayer, en el Sol de la Mañana, el programa más influyente... Lejos. De la República Dominicana. Dos horas lejos. Lejos. Dijo que Abel no era el culpable, pero duró siete meses para sacar a un eslogan, se quitó de los medios. Cinco meses de los medios se quitó. Se lo comió sin... Con yuca. Bueno, él no pidió a Abel a la salsa, pero lo dijo, no hay que decirlo, señaló a Abel de hoy se lo comió. Ayudó a Luis a ganar. Entonces, ya tú sabes, sí. Entonces, ya tú... Él dijo que Abel ayudó a Luis a ganar. Sí, sí. Que la estrategia de Abel fue la que fusionó para que Luis a ganar. Pero, en serio, ellos están culpando a Abel por esa... Ellos se están matando entre ellos. No ganaba nadie el PLD. Nadie. Nadie. Ni Margarita, nadie. Lo que están culpando a Abel Martínez de la derrota, dicen, es que se acaba un 27, un 28 en febrero. No, y aquí, no sé si te diste cuenta, que Robert dijo, pero si Cristina Lizardo sacó 35, Abel sacó 10. El que perdió fue Abel. Ellos le están echando la culpa a Abel. O que se pregunten ellos si Cristina Lizardo iba a sacar un 35 como presidente. Y yo no creo que Abel fuera el culpable, no. Yo. Es como un combinado de cosas. Mi hermano, el momento del PLD. El momento del PLD. Acuérdense lo que le pasó a Hipólito. Es como el partido está en un mal momento. Exacto. O sea, un buen candidato es un mal momento. Ojalá, ojalá se puedan, ¿verdad? De corazón, de corazón tú. Ahora bien, ahora bien. No te sientas el corazón. Todos pueden culpar a Abel en este momento, pero cuando Abel asumió representar ese partido, pasaba por la peor racha jamás vista en un partido político. Para que lo sepa. Y se lo tiró arriba y decidió no cambiarse como hizo la mayoría. Francisco Javier dijo, Francisco Javier dijo, Francisco Javier dijo que Abel me tenía un 35 cuando, 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 no, hace dos años. Pero, pero si Abel perdió hasta las elecciones de Santiago. No, que él no estaba partido. Sí, o sea, pero perdió en Santiago. Perdió en Santiago. O sea, ¿qué podían esperar? Aparte, te voy a decir una cosa. Dile. Lo que puede pasar son dos cosas. O se hunde más el partido y cierra, o vuelven a dividir. Y sale algo bueno. Mira, mira lo que ha salido. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Es raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Lo bueno. ¿Qué pasó? Cuéntalo. Benito. Mussolini. No. Bad Bunny. Bad Bunny. Ay, Benito. Somos ayer en Borin que le decimos Benito. Él es muy social. Él a ropa abraza mucho las situaciones sociales. En Puerto Rico cuando tiene sus conciertos, él siempre pone su cosita. Los días de Reyes. No, y es su concierto que ama a las Reyes. Yo voy a estar en tal sitio y vamos a Reyes al frente. Para dos personas. Él trata de evitar muchas cosas que compliquen la vida al fanático. Creo que fue el primero en poner lenguaje de señas en sus conciertos. En sus conciertos. Ah, qué bien. Estaba complicado el que hacía las señas sin alguna cosa que sea. Sí. Entonces. Más o menos, más o menos. Si tu novio no te hagas. Esa es mi madre. Bueno. Y pedí excusa. Me dame perdón. Volado, volado. La palabra. Y decía un padre. ¿Qué palabra? Mira. Sí, porque la mayoría que habla con lenguaje de señas son cristianos. Tú sabes. En una alianza con nuestros hermanos de Cariña Cinemas, El Mejor Entretenimiento y El Mejor Ambiente. El Mejor Ambiente. Él va a transmitir el concierto de sábado y domingo en Cariña Cinemas. Oh, qué bien. Él tiene el Choli viernes, sábado y domingo. Hoy, mañana y pasado. Tiene Choli sold out. Entonces, como sabes que hay mucha gente que se ha quedado fuera, puso eso. Y la venta de boletas la controló a solamente cuatro tickets por persona. Y para tú comprar, la venta era el día seis, es decir, ayer. Y para tú comprar, tenías que llevar tu carnet de votación. Demostrar que tú habías votado. De qué votar. Por eso es que lo amo. Tienes que demostrar que habías votado para poder comprar hasta cuatro tickets para evitar el mercado negro y la caparación de boletas. Y las personas podrán ver el concierto de Bad Bunny sábado y domingo en las salas de Cariña Cinemas. Un incentivo. En Puerto Rico. Exacto. Me encanta. En Puerto Rico. Mañanero, buenos días. ¿Qué pasó? La ADP se retira del concurso y Miyagi dice que como quiera va al concurso de docente. Bueno. Miyagi dijo, bueno, esto va con ustedes y sin ustedes. Ustedes sabrán. El que quiere participar, ¿qué pasa? Parece como le dicen las esposas a los maridos a veces. Buen día, Mañanero. No, no, no. Lo que nos prepararemos. Dale. Dale, hijo. Reparémonos para la reforma fiscal. No lo van a... Bueno, sí, la reforma fiscal es inminente. Eso es imparable. Lo que tenemos que prepararnos es para fiscalizar la reforma fiscal. Exacto. Porque las reformas fiscales son necesarias. En este país, las reformas fiscales son necesarias porque somos un país, ¿verdad? Lo que tenemos que estar preparado es para fiscalizar y para que lo que se prometa que se va a hacer con la reforma fiscal se cumpla. Hay alguna cosita ahí que ya hay que modificarla. A la gente que tiene de Zona Franca hay que ponerle alguito. A la gente de Fronteriza hay que ponerle alguito. A Turismo hay que ponerle alguito. Buenos días para todos. Aquí está el aguto de transporte. Adelante. A ver, Martínez, lo que tiene que es juramentarse en el PRM y dejar de seguir a Danilo Medina. Mañanero, buen día. Sabe a través de la aplicación del Mañanero, reportero Mañanero. Tú has estado enviando diferentes videos. Vamos a ver si tenemos unos ahí ya. Adelante, pon el videíto ahí. Saludos a todos los Mañaneros desde Santiago de los Caballeros. Nos encontramos en la comunidad La Herradura, próximo a la Avenida Olímpica. Continúan las lluvias en todo el país. Sin embargo, lo feo es que este tramo de avenida sufre esta situación desde hace más de 10 años, debido a la ausencia del drenaje pluvial. Inmediatamente llueve, el lugar se torna intransitable. Solicitamos la intervención urgente de las autoridades. Desde la Ciudad Corazón, les informó la reportera Mañanera del Cibao, Evelina Medina. ¡Eso! ¡Evelina, te amo! ¡Esa lleva Gabela! ¡Evelina, te amo! ¡Eve, trajela! Hay que trajela. Hay que traerla en un día, ven. ¿Mundo está en una metro? Ven, ahora mismo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven el domingo y te va el lunes. Con todo pago. ¿Y dónde va a dormir? Algo todo. En la casa que tenemos ahí destinada. Ah, no, hay una habitación en mi casa también. Yo tengo una Evelina Medina que me sigue. Cuidado. Pero aquí me dice que es la voz oficial de la alcaldía de Higüey. Ah, no, no. No, 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 no. Yo no tengo el contacto porque ella me habló ayer. Otro videito ahí, por favor. Buenos días, buenos días, equipo Mañanero. En las inmediaciones del kilómetro 20 de la autopista Duarte está este inmenso hoyo que obstruye la llegada de las ambulancias al Hospital Minicio Calventi, que son más de tres ambulancias por hora. Esto provoca grandes entaponamientos y, como pueden ver, está a menos de 100 metros de la entrada del kilómetro 20 del autopista Duarte. Esto, por supuesto, necesita reparación inmediata. Para el Mañanero reportó... La Voz del Lobo. Muy duro. Bueno, señores. La otra Rivera está mandando a su muchacho. Se está poniendo la bala alta. Pongan los videitos ahí a través de la cuenta del Mañanero. De carga. Qué chulería. ¿Qué es eso? Eso ya que tengo. Se juntaron a los mellizos en un juego a casa llena. Un juego que hasta la interrupción de la lluvia estuvo reñido y con una participación de 1-0 de nuestro Juan Soto con dos bases por bola. Strowman fue el pitcher ganador y el juego pasó ocho carreras por cinco a favor de los Yankees. Para las deportivas del Mañanero reportó el motociclista Y.T. La única competencia del Mañanero es tu Mañanero. Y aún así salimos ganando. Lo nuevo y lo mejor.